Manos de mujeres de todas las edades hicieron posible esta ecovivienda. Su mérito va más allá de la propuesta arquitectónica. Que es todo de material reciclable, de botellas, de llantas, de todo lo que desechan las personas y nosotros le hemos dado utilidad. La propuesta tiene un importante aporte ambiental en su estructura. Quisimos implementar una fosa séptica biodigestora y eso nos sirve como abono y por eso es que quisiéramos que se implementara. La impronta Sena se evidencia en la innovación y el aprender haciendo con calidad en cada uno de los aspectos que se exaltan. Hicieron el diseño, cada detalle fue muy bien calculado, cada detalle lleva el tono femenino y es el resultado de ese proceso de trabajo en equipo liderado por la instructora, pero más con el entusiasmo que cada una de ellas han colocado. La unión de esfuerzos de la empresa privada, la comunidad y la formación Sena arroja resultados como estos. Ha sido un proceso exitoso, damos gracias al Sena por este apoyo que ha brindado a la comunidad por el compromiso por venir a la zona, a formar a la gente que hace parte de nuestra zona de influencia. Hay que reconocer el esfuerzo y el apoyo desde la cementera CEMES que ha facilitado los materiales, que ha acompañado el proceso. Si usted no sabe qué hacer con llantas, botellas y elementos que considera basura, estas mujeres aprendices Sena le enseñan. No hay que quemar, no hay que botar, no hay que quemar plástico, quemar botellas, quemar llantas, por el contrario, hay que recogerlas y con esos materiales se puede lograr hacer una vivienda tan espectacular como la que hicimos. La ecovivienda o museo ambiental seguirá siendo el símbolo de una apuesta por aportar a la sana conservación de la naturaleza por parte de aprendices e instructores talento Sena.